El Museo de Historia Mexicana te invita a la exposición Entre Ideas y Metralla, México 1913-1914. Conoce los acontecimientos que marcaron la transformación política y social de México durante el siglo XX. Museo de Historia Mexicana, frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia.